El día de hoy va a ser parte de la banda Panamá, vino con una guitarra más cara de la que usamos nosotros, van a ver como suena esa guitarra. Ok, vamos divertido, vamos cambio. ¡Gracias! 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 Cuando llego en el mismo corazón Me acuerdo de ti Yo 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 me acuerdo de ti ¡Oh, Tati! ¡Oh, Tati! Yo me puedo decir Yo me acuerdo de ti 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 Me acuerdo de ti ¡Gracias por invitarme! Gracias, Candy. Quiero decirte algo. Si no estuvieras esta noche, todo hubiera salido mal como esta banda, que a veces no hay ensayo. ¿Vas a volver a tu allendito? Porque te vamos a regalar más canciones más. Te veo que estás cansada y... no estamos a tu nivel, yo realmente. ¡Aplausos para Candy!